...maquinarias modernas de última generación que tienen cuestiones tecnológicas que van a hacer que el servicio sea más rápido, más eficiente, más silencioso, que los trabajadores puedan hacerlo con mejores normas de seguridad, que la recolección se haga en tiempo y en forma e inclusive nos dé tiempo para hacer otros servicios más, además, agregando cuestiones nuevas, por ejemplo, hemos comprado barredoras, aspiradoras y lavadoras para los ingresos y ingresos de la ciudad, para las avenidas, hemos comprado pequeñas lavadoras y aspiradoras para las peatonales, hemos comprado algunos pequeños camiones para hacer servicios especiales en los barrios, con algunas bateas y más de 200 contenedores para distribuir en todo Bahía Blanca. Todo eso sumado a más de 2.000 cestos que ya estamos colocando en toda la ciudad, hacen que desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista técnico, tengamos una nueva perspectiva que ya está en marcha y que se va a acentuar dentro de los 60 días cuando empiecen a venir los camiones. Así que eso nos da, realmente nos da una satisfacción muy grande. ¿Qué valor le debe, doctor? El valor total de todo el equipamiento asciende a 20 y pico millones de pesos que con el interés que es a tasa subsidiada, a tasa subsidiada del 11%, llega a 36 millones en 36 meses, que hacen un total de 1 millón de pesos, que sería menos de lo que pagamos ahora por los alquileres de los camiones. ¿La cantidad de equipo merece la toma de gente o es el personal que ya está trabajando para la salud? Es una buena pregunta la suya, merece algunos empleados más porque Bahía Blanca ha crecido geográficamente y había servicios que no se daban en la cuantía en que se tenían que dar porque no existía ni el convenio a tal fin ni las máquinas a tal fin hasta que entrara Bahía Ambiental. Ahora que lo vamos a tener, lo vamos a hacer.